Terrible y vamos a platicar con José Roberto hasta El Salvador, él tuvo pues la tragedia de haber perdido lo que más quiere uno en la vida que son los hijos verdad, un joven que tenía pues mucho futuro por delante, emprendedor, era una persona que trabajaba como licenciado, como abogado, con mucho futuro y pues lamentablemente su vida fue apagada por una confusión del ejército. Señor José Roberto, ¿qué fue lo que pasó? Primero que nada, mi más sentido pésame, estamos con usted. Gracias, muy amable. Mi hijo se fue a pasear para South City ya algo noche y venían de regreso. El problema es que se equivocaron de carretera y se pararon a ver el GPS para tomar la carretera correcta. De repente estaban parados y se les llegó un carro particular, un doble cabina atrás y les alumbraban y sacaron unas armas, pero como ellos pensaron que eran ladrones. Entonces ellos salieron huyendo y les dieron persecución. Entonces ahí les hicieron disparos, pero nunca les dispararon a que se detuvieran, sino que a matarlos. Porque el vehículo no tiene ningún disparo en las llantas ni en el baúl. Todos los disparos los tienen en el parabrisas trasero y en la parte de arriba del techo. Ya cuando llegaron más arriba, los alcanzaron y un soldado pide permiso para dispararle. Dice todo a justiciamiento y le pegaron en la cabeza. En el momento de ahora estamos en un juicio que quieren dejar libre al capitán, quieren dejarlos sin culpa. Y él es el principal responsable de todo lo sucedido. Nosotros solo lo que pedimos es justicia, caballero. Entonces vamos a ver si recapitulamos el evento. Su hijo pensó que lo querían asaltar. Algunas personas del crimen organizado o algo vio que era un carro particular, le dio miedo y él huyó pensando que eran ladrones. Pero después los alcanzaron y este carro particular era un carro del ejército. ¿Por qué pararían a su hijo y por qué pidió permiso para disparar? Eso es lo que me extraña porque ahí a justiciado lo hicieron porque el disparo lo tienen en el techo. Es más o menos como a 7 metros el vehículo atrás del de mi hijo. Y le dispararon a la cabeza. Y le permitió el chamaco para dispararle a matar. Es lo que no entiendo yo. ¿Su hijo no sabe si tenía problemas con alguien o le comentó alguna vez si tenía miedo sobre alguna situación? No. No, en ese tipo no porque si no, no saliera a pasear. No hubiera salido a pasear nada. Pero como supuestamente estamos en unas condiciones bien chéveres, según el presidente, pero realmente ya hay sicarios aquí en el país. Entonces, ¿usted piensa que estos soldados eran sicarios de alguien? Me imagino que era el capitán porque le pidió permiso para disparar a matar. Y no es lógico. Tenía que disparar a detenerlos. Estos datos sobre lo que usted me está contando, obviamente usted no estaba presente cuando sucedió esto. ¿Cómo los descubrió usted, señor José Roberto? Nosotros tenemos unos audios de unos soldados de la Marina que no los quiso permitir la Fiscalía. La Fiscalía no me quiso ni siquiera avisar a mí que teníamos la audiencia preliminar y en el juicio dijo la Fiscalía que los dos testigos no pudieron comunicarse con ellos. Y ellos viven aquí como a tres casas de mi casa. No me dijeron nada a mí y a ellos les dijeron que me presentaran a la audiencia. Entonces, ¿se está confabulando para que no se haga justicia dejando libre al general que ordenó que le dispararan a su hijo? Al capitán. Al capitán. Este es el ejército que detuvo a su hijo, que no tenía ningún antecedente penal ni problemas con nadie. Ninguno. ¿Cree que lo confundieron con algún criminal? No creo. Porque primero tenían que verlos detenidos y preguntarles si eran criminales, no disparar a matar. Y lo que más me extraña es que los otros dos ya los tenían listos para justiciarlos también, según los testigos. Ya los tenían en el suelo con las armas en la cabeza. Cuando los testigos les dijeron que tenían llamada para el 911 y cuando vieron que las llamadas estaban para el 911 y los del 911 vieron los disparos, ya no los ejecutaron a ellos. ¿Cuántas personas iban en el carro? Tres con mi hijo. ¿Y todos fueron ejecutados? No, solo mi hijo. Los dos ya estaban a punto de ejecutarlos. Y se fueron. ¿Cuál es su mensaje para el presidente? Tenemos entendido que se quiere hacerle llegar un mensaje al presidente aquí en este programa. Pues va a escuchar la embajada del Salvador y muchos salvadoreños que quizás le hagan presente su mensaje. O no sé si el presidente del Salvador ya haya escuchado algo sobre este caso. Ahí sí no sabría decirle. Pero sí realmente siento como si tuvieran licencia para matar. Creo que no son gentes profesionales para el cargo. Imagino yo que tercer o sexto grado tienen y nos meten al ejército. No comprenden nada de eso. Lo que miran suelen matar, matar y matar. Y es injusto. Mi hijo no tenía la culpa de que nos lo asesinaron. Qué lamentable. ¿Y usted lo que pide es justicia y que la persona responsable pague por ello en la cárcel? Sí, correctamente. Con todo el peso de la ley. Pues este mensaje es para todas las autoridades salvadoreñas, para la presidencia y para toda la gente que esté escuchando. Que le hagan llegar este mensaje al presidente del Salvador, Nayib Bukele, para que se haga justicia para el hijo de José Roberto. ¿Cómo se llamaba tu chamaco? José Roberto, igual que yo. José Roberto. Y él se desempeñaba como abogado. Era una persona brillante en su profesión. Él era licenciado en educación. Tenía, era empresario. Tenía una empresa en línea. Y yo se la estoy siguiendo ahorita. Y estaba bien tranquilamente. Era bien incorrecto mi jovencito. Pues que Dios lo bendiga a usted. Que le dé paz pronto a su familia, a su esposa y a toda la gente que le sobrevive a su hijo José Roberto. Y pues estamos en contacto. Gracias por compartir esta historia tan triste y tan fuerte con nosotros. Muchas gracias, muy amables a ustedes. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.